Yo Yo Yeah Oh Yo Yo Hago de todas las letras del abecedario Se quedo sin fechas el calendario Hasta cambie por completo mi vocabulario Todo por tenerte aquí a diario Ya no se que escribir Sin que tu nombre tenga que incluir En la noche no logro dormir De esta realidad quisiera huir Pues no te tengo Solo en mi mente te mantengo La cordura ya casi no la sostengo Hago todo por tenerte Y solo el desprecio tuyo obtengo Ya no aguanto más Por ti ya perdí mi paz Mi alegría se volvió fugaz Esta sonrisa que tengo es solo un antifaz Tengo tu nombre en cada tarareo En cada palabra que fraseo Tus iniciales en cada teletreo Tu rostro en cada persona que veo Loco, me estoy volviendo loco Sueño que te toco Lento te beso y poco a poco Te quito la ropa me despierto Y con la realidad me choco Estas en cada sílabas y adjetivo Eres mi verbo y mi sustantivo Lo mas grande para mi no existe comparativo Quiero que sea mi plato principal Yo no quiero un simple aperitivo Contigo lo quiero todo Tu rechazo me tiene en el lodo Me has convertido en un veodo El borrachito ahora me dicen de apodo Yo, como puedo olvidarte Y no logro poner el punto y aparte Eres mi poesía, mi melodía, eres mi arte Eres todo para mi Como podría sacarte Si no saco la idea de llevarte a la cama Quiero dejar de lado los melodramas Enciendes en mi cuerpo Un alguien te llama Tu esencia vive carnada en mi Como si fueran escamas Eres la mujer que quiero presentarle a mas La que quiero amar con todas mis ganas Quiero ser tu caballero Tu siempre mi dama La que quiero presumir en frente de los panas Solo dame un chance Que yo estaré por ti No importa los percances Que un beso tuyo me lleve en un trance Tu desprecio hace que mi mundo se desbalance No aguanto mas Te miro y te quiero besar Y me conformo con solo contemplar Esa carita angelica Ay, ay, ay Yo, The Ye